Que tengo algo negro, en la oreja, es un bicho Hey, 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 buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vlog, en el vídeo de hoy estamos aquí con compañía de Chuzo Y con estas pintas un tanto extrañas, porque hoy que vamos a hacer, vamos a probar objetos virales de TikTok muy extraños En TikTok se ha puesto de moda probar objetos muy extraños y he recopilado un montón y los vamos a probar el día de hoy Y os aviso, hay cosas que yo ni sabía que existían Así que dicho esto, dejad un buen like si os gusta el vídeo, suscribiros y vamos a probarlo El primer objeto de hoy es... una cosa un tanto extraña Vale, esto en principio es un dispensador de vasos y como veis este objeto tiene aquí unos agujeritos Que en principio pones por aquí abajo los vasos y los llena todos por igual Eso es lo que yo quiero ver, si se van a llenar todos de la misma forma o habrá alguno que se llene menos Bebida por favor Nosotros no tomamos alcohol Vale, vale, vamos a abrirla ¿Qué? ¿Por qué? Por asfizarla tío ¿Qué has hecho? Ya la has liado, ya no hemos empezado, ya estás liando Bueno, a ver, voy a echarlo Vale, veamos si se reparte igual Funciona Igual esto es jugársela mucho, pero he visto que se puede esto levantar así Y vas ahí, Rubi Vale, pilla una tío Vale, pilla uno por aquí Perfecto, pilla tu otra A ver, ¿están igual de llenas? ¿La tuya está igual de llena? Sí, 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 mira Sí, sí, los doy igual Pues a este aparato su función la cumple a la perfección Y le doy un 8 de 10 Está interesante El siguiente producto, chicos Es una maldita locura Y es un limpia oídos con cámara incluida En plan, para que tú te vayas limpiando el oído Y vayas viendo qué tienes ahí dentro Ok, ya estamos en la aplicación Le vamos a dar a Start Vale, y mirad Se ve lo que es el palo de delante Y por ejemplo, si enfoco a Chuso ¡Se ve la cara de Chuso! Ahí, se le ve la cara Vale, entonces esto es como muy microscopio A ver si acerco a mi ojo ¡Se ve mi ojo ahí! ¡Dios, qué rayada! A ver, la nariz ¡Oh, no es necesario! ¡Se ven pelos! A ver, a ver ¡Vale! Entonces, voy a limpiarme la oreja ¡Se está abriendo la oreja! ¡Se ve ahí la cera! ¿No te da como mucho asco? ¡Buah! Vale, a ver, entonces voy a quitarme la cera No, no, la quita también Un poco, ¿no? ¡Claro! ¡No! ¡Se ha apetado! ¡Ahora! ¡Qué asco! ¡Se ve mucosa! ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tengo algo negro! ¡No! ¡En la oreja! ¡Ulo, ulo! ¡Es un bicho! ¡Un gusano! ¡Fuera, ve, a ver! ¡Fuera de mi oído! ¡No se va! ¡No se va de mi oreja! ¡Me estoy veniendo del asco, bro! ¡No, no, no! A ver, a ver, no te pases, no te pases ¡Ah, está tocando casi mi intestino! ¡Se te va mucho! Nos sacamos la mierda Oreja limpia Ahí vemos en el producto que hay como miel en la oreja Y mirad, así es como lo estábamos viendo nosotros Y fijaos que también aquí hay un montón más de escobillas para limpiar la oreja Así que yo, personalmente, a esto le doy un 10 Porque te limpias las orejas y encima te lo pasas bien Así que, ¿qué más quieres? Ok, siguiente objeto extraño de TikTok Un barajeador de cartas automático ¿Qué pasa? Que me estoy dando cuenta de que esto aquí llevaba una manivela Y no la lleva Mirad a ver en la caja ¿Ya lo hemos roto y no hemos empezado? Ya está roto No me lo puedo creer ¡Ja, ja, ya está roto! ¡Bro! F, F, F Se cae todo Esto es un desastre Mira, 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 ve Aquí está, no es un cajón Aquí, 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 aquí está Aquí está Estamos aquí debajo en la manivela, chicos Vale, la sacamos Caú en todo, esto es imposible Y lo ponemos aquí Perfecto Vale, 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 va bien Tiene buena pinta, tiene buena pinta Mi pregunta es ¿Cuántas veces has jugado a las cartas? A las de... A las de póker El póker en la vida ¿Y te compras un barajador? Sí, bueno, que no sé ¡Dale, venga! Tenemos aquí la baraja de cartas Vale Mirad que aquí está el Joker este Y la última es esta Entonces, lo que en principio hay que hacer Cuando las quieres barajar Es, por ejemplo Dejas más o menos la mitad aquí Y la otra mitad aquí Y después cogemos con la manivela Y hacemos así ¡Oh! Y luego haces así Y barajeadas en principio Vale, ¿recordáis que la primera estaba la del Joker, no? ¿Está la del Joker? No No Esta otra Y la última era Tampoco A ver, a ver O sea, ¿se retona de verdad? Sí Prueba, prueba Me he cargado mi pelo Ya está, chavales Bueno, la función de barajear cartas la hace a la perfección Así que yo le doy un 10 ¿Y tú? Un 10 Perfecto Siguiente objeto de TikTok Esto puede que sea lo más inútil que vais a ver en vuestra vida Pero es por si algún día os quedáis sin brazos Poder poneros calcetines Ok, básicamente Tenemos A ver Pero sin brazos Lo vas a hacer sin brazos No, a ver Es como quien dice Ok Hay que ponerlo tal que así ¿Vale? Vale, perfecto Se va a romper Se va a romper No, que esto aguanta Vale Y una vez lo pones aquí Después con esto tienes que engancharlo aquí abajo en esta cosa Levantarlo y metes el pie Vale, voy a probar, ¿eh? Lo pongo ahí Levanto Voy a meter el pie Ojo Ojo, ¿funciona? Funciona No Pero ha quedado media Vale, es que creo que lo he puesto mal Hay que Gente, digo, lo que tardas en hacer esto Te renta más ponerte lo normal, yo creo Ah, que sí Es que yo lo pienso Hacemos una competición de a ver quién se pone más rápido el calcetín Vale, tú me dejas colocarlo Venga, venga Y hacemos una competición Uh, ahora lo he puesto mucho mejor Vale, vale Ahora yo creo que puede ir mejor, ¿eh? Empieza la competición Vale En 3, 2, 1, ya Vale Yo me tomo un té Me tomo un café Vuelvo luego Una Coca-Cola Aquí Bueno A ver, ha quedado un poco pocho ¿Un poco pocho? He perdido Pero quiero probar un tercer intento A la tercera la va a haber vencido, ¿vale? Lentamente, lentamente Tiro Más al fondo Intenta colar Lo colocamos aquí Y tiramos Y... Bueno, a ver Luego con la mano y ya Sí, ya, y ya Pues fiesta No, pues coges y te lo pones Yo a este aparato Le doy un 3 Y regalamos Siguiente objeto Un balón que se supone Que coge muchísimo efecto Literalmente En el dibujo de internet El balón podía hacer Incluso como un Tomahawk Y volver donde tú estabas Yo no confío mucho en ello La verdad Lo veo un balón bastante normal Pero le vamos a chutar Desde aquí Fuerte Y a ver qué pasa 3, 2, 1 A ver Si tenemos a una maceta Que es Iker Casillas Segundo intento 3, 2, 1 A ver El efecto lo ha hecho Ha hecho como un efecto En el aire, ¿verdad? Sí Como extraño Vamos a probarlo una vez más ¿Quiere probar Jaime? Dale A ver Yo pensaba que iba a hacer así Es como muy normal O sea, en el dibujo pone Que va a hacerte un cubito Incluso un cuadrado Y simplemente es normal Si no funciona así Yo ya me rindo Ha cogido como un efecto En plan iba recto Y ha hecho A ver Aquí en la caja Literalmente te pone Que te va a hacer un garabato Aquí sale el niño Metiendo el tiro de su vida No te dice exactamente Tampoco como tirar Pero quiero probar una más A ver No está mal Se puede jugar con él Aunque yo Si alguien lo quiere comprar Se vende Siguiente producto Este viene completamente En japonés Y va a ser un invento Muy raro Ni siquiera lo ha abierto A ver Por cierto No quiero enfocar Mucho ahí Porque te da asco A ver Es una gallina Vale Un poco Un poco fea La verdad En la que básicamente Vamos a meter Cuatro huevos Y los vamos a poder Cocer En el microondas Ya sabéis que Para cocer huevos Hay que meterlos en la cazuela Con agua hirviendo Pues con esto Se va a poder cocer En el microondas Así que Tenemos aquí Los cuatro Pero sin agua Se hace sin agua Sin agua Sin agua Exacto Esto es una cosa útil Esto es una cosa útil Yo lo veo A ver Igual te salen Huevos cocidos Radioactivos Y te mueres Pero a lo mejor Nace un pollito O a lo mejor Nace un pollo Claro Cerramos aquí Y ahora Hay que meterlo En el microondas Nueve minutos O sea Nueve minutos Me da tiempo a mí A no sé Sacarme una carrera Nos vemos Cuando acabe Todo el tiempo Nueve minutos después Hay malas noticias Ha aparecido una marcha blanca En el microondas ¿Tú que estabas aquí Has escuchado algo? He realmente escuchado Vale A ver Vamos a abrir Recemos ¡Oh! ¡No, bro! Mirad eso Literalmente ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Ha petado ¡No! 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 Están Literalmente Ha petado todo Porque había que haberlo puesto A 360 yo creo Y luego puesto a 600 A ver A ver Eso A ver ¿Aquí qué pone? Yo no entiendo nada Pero aquí pone 600 500 7, 8 No sé qué Y nosotros le hemos puesto 600 Pero nueve minutos Hoy pone 5 Bueno Yo creo que el producto Podría haber funcionado Pero literalmente Está descuajeringado Entero Se suma A El asco y basurero De la casa Así que yo le doy Un uno ¡Que se ha cargado el microondas! Siguiente producto Un cuenco Con estabilizador Anticaídas Para bebés Así que bueno Como sabéis No hay bebés en la Epic Pero hemos convertido Este hombre en bebé ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver ¡Aaah! Vamos a ponerlo a prueba Imagínate Toma Tu comida Ponte a jugar Estar el tonto Imagínate Que lo agarre solo con una mano ¡No se cae! ¡Oh! ¡No se cae! ¡Oh! ¡Oh! Bueno A ver ya Si cogemos ¡A ver! ¡Claro! ¡Es que un bebé no te va! ¡No se cae! ¡No se cae! ¡No! ¡No me lo he cargado! ¡No! ¿Ya está roto? No puede ser No, no Yo creo que tiene arreglo A ver Nos hemos cargado Una pieza tirándolo Pero el objeto funciona Porque Mirad O sea Bueno a ver Dejémoslo En que funcionaba Pero nos lo cargamos Así que Bueno Un bebé lo podría haber roto igual Le doy un 5 ¿Y tú? Ah me va a gustar Me va a gustar Yo le doy un 8 ¿Y qué hace sin villa el gato? ¡Sin pelo en mi hombro! Continuamos Esto Realmente no hace nada Pero lo he visto En objetos virales de TikTok Y es una escobilla De Donald Trump Y a ver Antes de usarlo Hay una cosa Que literalmente Solo puedes hacer Una vez en la vida Y es Chupar la escobilla De un retrete Antes de ser usada Donald Trump Ha llegado tu momento Veamos que tal limpia esto Es como gracioso Tío Ver a un hombre ahí Limpiándote el retrete Yo le doy un 7 Venga un 7 Un 7 te lo compro Un 7 está bien El vecino me acaba de decir Que necesitaba uno Así que vecino Todo tuyo Este entra en el pack Yo creo que De objetos inútiles Junto al de ponerse los calcetines Y el del explotar huevos Y microondas Y a ver Es como una nube Vale Que aquí tiene una pegatina Lo despegamos Y yo que sé Se pega aquí Vale Y ahora Unas llaves Coges las llaves de tu casa Y en principio Es para dejarlas ahí colgadas En plan Coges Y haces así Y te las aguanto Entonces quiero probar una cosa Imaginaos Que yo estoy aquí Entonces entro en casa Voy así andando Y digo Oh no Están las llaves en mi mano Intento número 2 ¡Vamos! ¡Vamos! Después de romper 50 llaveros La nube Esta Funciona Yo le doy Un 5 Siguiente producto El producto de los sueños Un dispensador De cereales Entonces A ver En principio Se supone Que tenemos que hacer así Ya No me lo creo Es perfecto Es perfecto Para la caja entera ¡Hala! Vale Es perfecto Este hombre pasa mucho hambre Como veis Entonces Le ponemos La Vale Tapadera Entonces ahora Cogemos un cuenco ¿Vosotros que sois más? ¿De cereales antes O la leche antes? Cereales antes Porque después se mojan Claro Vale Entonces Encaja a la perfección Y hacemos así Al revés Al revés Anoji Así como sea En plan Y los va echando Funciona genial Y ahora Lo sacamos Le echas la leche Le echas La leche Que no hay mucha tampoco Y Perfecto Ya tienes Tú Me di en la lista Esto está bien Esto está bien Igual he echado muchos cereales Casi no hay leche O sea Ni se ve la leche casi Pero me gusta Le doy un 10 ¿Y tú? Un 10 Pon ahí la boca Me he gustado Me he gustado Penúltimo objeto Llevamos ya casi toda la tienda de Amazon entera Y esto es como un aumentador de la pantalla de tu teléfono móvil Para más o menos el tamaño de una tablet y así ver vídeos y todo mejor Entonces Esto se hace tal que así Coges esto Lo enroscas así Después levantamos el cristal este Bajamos esto de aquí Ahora mira chicos Se ve como la mano muy grande Entonces Ahora llegamos aquí Y por ejemplo Tenemos el vídeo mío Este de ayer Que si no lo habéis visto No sé a qué esperáis Y lo ponemos por detrás Y a ver ¡Hola! Se ve súper grande ¡Dios! En cámara no se aprecia tanto Pero literalmente En la vida real Se ve un montón O sea Os prometo que en la vida real Sí que se ve como una tablet En el vídeo no Como que no lo captabas ¿Por qué? Tanto A ver igual Si lo alejo Vale Sí mira Si lo alejo chicos Así lo vemos nosotros Ah mira Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Literalmente como una tablet Un 8 de 10 Un 15 Vamos a darle un 15 Ahí compadre Vamos a ver una pequeña Último objeto Y es este cubito pequeño Que veis aquí Que es como un teclado láser Entonces Hoy no te voy a necesitar Compañero No te pongo ahí Entonces en principio Esto lo encendemos A ver ¿Cuál es encendido? Dios Vale Y literalmente Te pone un teclado Y a ver si le doy a la A Suena No, no Pero no puede ser Esto no puede funcionar Vale Ahora hay que conectarlo al móvil Voy a probar Vale Hemos conectado ya El teclado láser Al teléfono móvil Y mirad Voy a poner aquí Código No, he puesto Cofigil Espera Borramos 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 Código Espacio No Soy Plex No Está mal escrito No Soy Ple Ex Código En la tienda De Fortnite Es la caña O sea Mirad Va al instante Voy a borrar Empiezo a borrar a saco Empiezo a borrar a saco Se borra Miradlo Juntos más para que lo veáis Voy a poner la C C C C C Todo Funciona a la perfección No ocupa espacio Cuesta un poco escribir Pero supongo que es acostumbrarse Como a todo A mi me ha molado O sea Me gusta mucho Lo puedes girar Por ejemplo Ponte a escribir tu chuso Escríbeme algo Sin Va Gato Sin Pelo Va Vamos Funciona A mi me ha molado Le doy otro 10 Ha estado muy guapo Este video la verdad Espero que a vosotros también Os haya encantado Si queréis Otro video De esta serie De probando objetos virales De Tik Tok Os voy a pedir para este video 120.000 likes Y que se suscriban 7500 personas El día de hoy Así que Doy la luz Como siempre Espero que os haya encantado el video Y nos vemos mañana Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!